Hola, hoy vamos a hablar de los colores primarios, secundarios y otros colores compuestos que se forman a partir de esos colores primarios y secundarios. Pero antes de hablar de los colores como tal tenemos que hablar de cómo surge ese término de colores y tenemos que remontarnos a muchos, muchos años atrás, específicamente al año 1665 en el que un físico y matemático inglés del país de Inglaterra y del continente de Europa, Isaac Newton, él estaba estudiando la luz y determinó que la luz al pasar por un prisma se convierte en colores o produce colores. Así que básicamente la luz que podemos ver, esos rayitos del sol, al pasar por un prisma, que es un objeto que hace que la luz se refleje, como puede ser un cristal. A veces si vamos en el carro, los rayos del sol le dan al cristal y eso hace que se refleje la luz y se crean nuevos colores. No sé si lo han notado, si no lo han notado, pueden hacer ese experimento. Así que básicamente Isaac Newton descubrió que la luz al reflejarse forma unos colores, básicamente. Y de ahí se desarrollaron otras teorías. Y entonces se determinaron que habían tres colores primarios. Y se llaman primarios porque no se forman mezclando colores. Esos tres colores, básicamente al reflejarse la luz, se forman. Así que esos tres colores, uno de ellos es el, este lo conocen, el color rojo. El color rojo. Otro de los colores primarios es el color azul. Y el tercer color primario, porque son tres, ya tenemos dos, nos falta uno, es el amarillo. Así que teniendo en cuenta estos tres colores, pues son los tres que se determinaron primarios. Rojo como la manzana, como una cherry, azul como el mar, o como las blueberries, amarillo como el sol y como un pollito. Además de esos tres colores, además de esos tres colores, hay primarios, hay otros dos colores que no se forman combinando colores. Como por ejemplo, el negro, que es este, es oscuro, y el blanco. Y para escribir la palabra blanco, de color blanco, tuve que utilizar un papel de color más oscuro, porque si utilizaba el lápiz blanco en el papel blanco, no iba a anotarse. Así que el negro y el blanco también se unen a nuestra lista de colores, de los que son básicamente los esenciales. Además del rojo, azul, amarillo primarios, están el blanco y el negro. Pero en ciencia, ¿verdad? A partir de la ciencia, se entiende que el negro es la ausencia de color, es cuando casi no hay luz. Por eso en el espacio vemos todo oscuro. Y el blanco es cuando todos los colores se reflejan, cuando la luz refleja en ese prisma todos los colores. Y por eso entonces se visualiza ese color blanco. Cuando usted ve un arco iris, puede ver que por encima de esa gama de colores hay como una luz blanca. Y es porque esa mezcla de colores, pues es la que forma ese color blanco, básicamente. Así que, teniendo ya estos cinco colores en cuenta, vamos a repasarlos. Entonces, rojo, azul, amarillo, blanco y negro, vamos a formar unos nuevos colores. Así que si en tu casa tienes pintura o tienes crayones o marcadores, podemos hacerlo. Yo estuve reciclando botellitas de agua, he estado tomando mucha agua en esta cuarentena y he estado reciclando muchas botellas de agua. En vez de botarlas, las estoy rehusando. Así que vamos a empezar. ¿Qué pasará si yo mezclo el rojo? Está bien espesa la pintura, por eso se tarda en bajar de la botella. ¿Qué pasa si mezclo el rojo con el azul? ¿Qué color formaré? ¿Ustedes saben? Vamos a ver. Ahora lo voy a tapar y lo voy a mezclar. Vamos a ver qué se forma. ¿Qué sale? También esto lo podemos hacer con bolsitas Ziplox. Si tienen, lo echan en la bolsita Ziplox y además es una actividad sensorial. ¿Qué color se formó? Vamos a ver. Hay que seguir mezclando porque todavía no está muy, muy... Salió como un violetita, pero bien oscuro. Así que para aclarar el violeta, ¿qué color podríamos utilizar? El blanco. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver qué sale. A ver si ahora se aclaró un poco el violeta porque también va a depender de la pintura que tengamos. No siempre la combinación de colores va a dar el mismo tono de violeta. Cada color tiene una versión más oscura y más clarita. Esta que usamos era oscura. Ahora se ve como un violetita más claro. Vamos a ver ahora. Ya sabemos que el rojo y el azul nos dan el color violeta. Ahora vamos a ver qué pasa. Estoy toda llena de pintura, pero no pasa nada porque esto es para eso, para disfrutar, para explorar y aprender en el proceso. ¿Qué pasa ahora si yo combino el rojo con el amarillo en vez del azul? Cuando hagan esto en sus casas, pues utilizan un delantal para evitar o ropa que se pueda ensuciar. Ok, vamos a ver qué pasa si mezclo rojo con amarillo. ¿Qué color se formará? Ya veremos cuál saldrá. Mezclamos. ¿Cuál de ustedes creen que se va a formar? Y le vamos a echar un poco de blanco también para que aclare un poco. Ahora sí. ¿Cuál se formará? Es el color naranja. Anaranjado. Como la china. Así que ya tenemos dos colores. Rojo y amarillo nos forman naranja. Azul y rojo forman violeta. Y tenemos, a ver ahora, el azul y el amarillo. ¿Qué color formará? Vamos a ver azul. Y amarillo. Con estos, ya el araranjado y el violeta son colores secundarios. ¿Por qué se llaman secundarios? Porque surgen a partir de los colores primarios. Rojo, azul y amarillo. Al yo mezclar rojo, azul y amarillo, obtengo estos colores. Así que se llaman colores secundarios por esa razón. Estoy mezclando el amarillo y el azul y obtengo el color verde. Así que el color verde, anaranjado y violeta son los colores secundarios. ¿Qué otros colores podemos formar? Hay un montón de colores que podemos formar realmente. Pero otro que me gustaría enseñarles, básicamente, es el color marrón. Y ese puede surgir si, por ejemplo, mezclamos un color secundario, como el violeta, con uno primario, como el amarillo. Y ahora lo vamos a ver. Esto se conoce como colores compuestos. Porque ya estos, pues, surgen a partir de colores primarios y secundarios. Vamos a ver. Se supone que salga el marroncito y lo vamos viendo, ¿ves? ¿Ves que al combinar el violeta y el amarillo sale el color marrón? Así que, este es el color que obtenemos, marroncito, como el café y el chocolate. Y, por último, el otro color que les quiero enseñar, al combinar negro y blanco, vamos a ver cuál sale. Tengo negro. Tengo blanco. ¿Y qué color va a formar? Vamos a ver. Sí sale. Porque el negro es un color bien oscuro, pero sí salió. Obtenemos el color gris. Como el color del elefante, que es color gris. Ese es el color que obtenemos al combinar negro con blanco. Este colorcito, gris. Se parece al negro, pero es más claro que el negro porque le echamos blanco. Y así se pueden ir construyendo otros colores, como el rosa, que también a veces les gusta mucho ese color. El color rosa se forma con rojo y con blanco. Espero que les haya gustado el video y que hayan disfrutado mucho y aprendido un poco más acerca de los colores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!